Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando le envité una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Me invito para su casa y ahí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba era pidiendo la copa La copa yo se la daba y se la agarraba Contenta se la llevaba a la boca Y me decía esto si es sabroso Te lo suplico Enriqueto Que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa A punto de copa Si señor Y bebíamos de todo Rom Cerveza Cola Y bailando Ayer que salí a la calle Me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le envité una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Me invito para su casa Y ahí seguimos bebiendo Bailando el día en la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba Y la agarraba Muy contenta Se la llevaba a la boca Y me decía Esto sea sabroso Te lo suplico Enriqueto Que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la voy dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Vamos a bailar de jalaíto Uy 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 Hey 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 Me llaman el Coca-Cola Porque bailo jalaíto Me llaman el Coca-Cola Porque bailo jalaíto Porque son sombreros rojos Y los calzones flojitos Porque son sombreros rojos Y los calzones flojitos Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Por la madruga Jalaíto Por la madruga Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Por la madruga Jalaíto Por la madruga Jalaíto Uy 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 Me llaman el Coca-Cola Porque bailo jalaíto Me llaman el Coca-Cola Porque bailo jalaíto Porque son sombreros rojos Y los calzones flojitos Porque son sombreros rojos Y los calzones flojitos Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Por la madruga Jalaíto Por la madrugá, jalaito, yo quiero bailar Jalaito, yo quiero bailar Jalaito, por la madrugá Jalaito, por la madrugá Jalaito, yo quiero bailar Jalaito, 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 jalaito Uy, 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 uy Oye Bulmaro Calderón Orbe Movimiento Edilberto Martínez El characo astoyaquense ¡Voy polla! ¡Voy polla! ¡Voy polla! Para Nelly y Tomás Para Chuy y Ale Lañosa ¡Vámonos, characo! Yo voy a cantarle a todas las muchachas de Guerrero El ritmo que está de moda en todito el mundo entero Este ritmo tropical que es la cumbia de mi tierra Se las voy a dedicar porque yo me acuerdo de ellas Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré Yo voy a cantarle a todas las muchachas de Guerrero El ritmo que está de moda en todito el mundo entero Este ritmo tropical que es la cumbia de mi tierra Se las voy a dedicar porque yo me acuerdo de ella Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré Para que baile Josefina, para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré ¡Básalo! ¡Básalo, hermano! ¡Básalo, hermano! ¡Ja, ja! ¡Y ahí está Cristian Michel! ¡Ale a ser varilla! ¡Básalo, básalo, básalo, hermano! ¡No le haces a que duela! ¡Aunque duela ya no sale la lea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fui, fui, fui! ¡Ale a ser varilla! ¡Ale a ser varilla! ¡Ale a ser varilla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.